Todo normal y por momentos 17 años ya pasó esto Largaron el premio a John Jackson Zipa Sale resueltamente en la delantera por el centro de la pista El 7 de mando estirando su unidad está acá Sobre el 3 Trapper, la tercera ubicación se la disputa por lado interior ruso Abierto, carga, chico, no Más atrás lo hacen Media Villa, Mercedes, entre ambos lo hacen Ultramar Desarrollados ya los primeros metros de la competencia En la delantera, Hugo Cicototo lleva el 7 de mando Un Zulki de Vestaca sobre el 3 Trapper con Juan Marcelo de Zandoli Varios Zulki más atrás lo hace Vicente González con un chico En la cuarta ubicación, panado interior ruso Lucas de Zandoli con Rousseau Más atrás, Félico Ben Capri se desempeña con Ultramar Más atrás lo hace Nicolás Domínguez con Media Villa Desde el fondo lo hace Bernardo Canemar con Mercedes Pasan la señal de marcatoria en los últimos 1.000 metros de carrera En la delantera, el señor no encamina el 7 de mando Medio Zulki de Vestaca sobre el Trapper Varios Zulki más atrás, el otro pelotón lo hace Rousseau Vicente González con Chigoló Más atrás lo hacen Media Villa, Ultramar y Mercedes 800 metros de carrera, mitad de la prueba En la delantera, Bando tirando un Zulki de Vestaca sobre el Trapper En la tercera ubicación, Rousseau expectante esperando la atropellada Chigoló Más atrás lo hace Apañado Media Villa, Huerta, Marte del fondo Mercedes Abandonando el puesto para volcar su ingreso al último coro En la delantera, impotente Balto, siempre Balto Un Zulki de Vestaca sobre el Trapper Se acortan las distancias, aviando cargos Muy rápido Chigoló Volgando al interior, se queda Rousseau Los ejemplares de la cuarta carrera, hace el segreso del tiro Derecho final Último 350 metros para Tico, se atrasa los palos en 7 de balto Estirando un Zulki de Vestaca sobre el Chigoló Que abre y pasa como la tal Último 200 metros finales para el Tico En la delantera, fácil, en la vanguardia Pasa como la tal, en la desplaza los 6 Chigoló, estirando cargos de Vestaca sobre el Rousseau En la tercera ubicación, con el delantera, se queda muy rápido en la deustrada 5, Mercedes, 2 metros para el Rousseau En la cabeza, con la primera ubicación Chigoló Con la delantera, se va a imponer el 5, Mercedes Con ventaja sobre el 1, medialillo, en la tercera ubicación Chigoló Más atrás, Rousseau y ultramar y cruzar el Rousseau